Favorecer el incremento del cambio comercial, crecimiento económico, regularización migratoria y el fortalecimiento de la seguridad aduanera son parte de los componentes que acordó Guatemala y El Salvador, mediante una alianza que pretende alcanzar la unión aduanera entre ambos países. Esto se logró tras la visita oficial que realizó el mandatario Otto Pérez Molina a su homólogo salvadoreño Salvador Sánchez Serén. El acto oficial se efectuó en la Casa Presidencial del vecino país, frente al Salón de Honor Presidencial Óscar Arnulfo Romero. Posteriormente, Pérez Molina recibió como obsequio una artesanía del ave nacional, el Toropos, el cual fue entregado por estudiantes del Centro Escolar de la República de Guatemala, situado en Metapán, Santa Ana. El funcionario añadió que esto coayuda a los planes que se tienen para ejecutar el plan de la Alianza para la Prosperidad, cuyas estrategias serán presentadas el lunes por los cancilleres del Triángulo Norte Centroamericano. Para DCATV, informó Carlos Alonso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.